qué tal van la cosa yo soy el spider yo soy el barni y juntos somos volte ve y estamos aquí para invitarlos este próximo 18 de septiembre 17 y 18 de septiembre a la chula puebla para el primer box fest nacional en el velódromo jauli así es mi gordo aparte de tener el evento va a tener bienvenida que es el día sábado 17 a partir de las nueve de la noche en el hotel cd guan en el hotel guan que está exactamente enfrente de la planta puebla por cierto la planta volkswagen puebla que hace mi gordo hay puro volkswagen chulo está hablando este magno evento y también va a expedir los reconocimientos que les van a entregar a el club más numeroso y también al carro que más kilómetros haya recorrido para llegar a este evento va a haber área de comida va a haber reconocimientos a los volkswagen y va a haber también musiquita en vivo autos del museo antiguo también por cierto de la misma planta volkswagen la misma planta y también vamos a contar con el gran apoyo y la presencia de la embajada alemana así es gordo perfecto mira la entrada por ejemplo si quieres tú ir a dejar tu carro desde el mismo sábado la entrada va a estar desde las 6 de la tarde hasta las 8 pm puedes decirte la bienvenida a gustito y el siguiente día te levantas normalito me voy a las 7 8 de la mañana el domingo a partir de qué hora es la entrada a las 7 de la mañana de 7 a 10 de la mañana va a ser la entrada única y exclusivamente puta atención única y exclusivamente para autos volkswagen cero multimarca spider y quien organiza este evento pues nada más y nada menos que guzman box y motor show tv son los organizadores de este box fest nacional el pequeño gigante regresa a casa book fest 2016 en puebla puebla perfecto visitó nuestras redes sociales aquí van a aparecer abajo de nosotros nuestras redes sociales en facebook world tv en facebook denle like y en youtube world tv suscríbanse a nuestro canal de vídeos ahí pueden ver todos los vídeos en los que hemos estado perdón en los eventos en los que hemos estado y los vídeos locochones que hacemos al muy pueblo estilo de golpe de puebla agárrense esto se va a descontrolar vamos a estar cubriendo ahí todo el evento los pormenores y vamos a ver qué locura se nos ocurre que van a ser bastantes entonces pues bueno ya nos vemos en puebla puebla próximos 17 y 18 de septiembre book fest nacional nosotros somos web 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 web